Onda Los auriculares de mierda Ah, que boludo, estaban a... Desconfiguraron los auriculares Bueno guacho, llegó el edificio Listo para Hacer su oficio Vamos a sacar la cámara de mierda Y vamos a empezar la roleteada La roleta rusa, la llamo yo Che, me ponen más 18 ahí por las dudas Todos los streamers voy a empezar a poner más 18 Amigo, porque no sé El eddy de tremendo hardcore, ¿entendés? No le cabe ninguna Capaz que entre un guachín Obviamente que es todo pantalla, ¿no? Porque todos sabemos que más 18 Yo cuando era guachín Veía un cartel que decía más 18 ¿Qué te pensás? Que no iba a entrar Chupame la pija A ver cómo entraba A ver porno ahí nomás 5 años tenía Agarrar la pinzita de pila de mi vieja Pum, pajita No, se iba a la mierda Ahí está, gente Ustedes sí que son unos buenos anfitriones ¿Cómo hago? Ah, ver mensajes a continuación Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está No, ¿y este auto es nuevo? Ah, para la pupi No me la conté que lo dejaron sin llave Upa, lo dejaron sin llave Olvídate que soy yo Olvídate Luque Autograti ¿Qué onda camarada? ¿Se me escucha? Sí, pero a ver Daré Graciela ¿Qué onda? ¿Qué pinta? Eh, eh, eh ¿Qué onda? ¿Qué onda con vos? ¿Todo bien? ¿Qué onda? ¿Pinta alguna? ¿Pinta romper alguna? ¿Y qué? ¿Te querés romper ese vos? ¿Qué te querés romper ese vos? Rompemos todo, amigo Aguantamos un toque Si te rompe ese Yo pelo Sí, aguantá Sí, dice, amigo Se rompe el pete O sea que te rompe ese Sí, ahí rompo un Big Joy Mafia, brother Opa ¿Estamos hablando de lo mismo o no? Estamos hablando de lo mismo o no ¿Tenés experiencia para eso? Trolliado, puto Mirá, mirá Ahí te paso uno, mirá Al toque Opa Me pasa uno Está bien arrancado Niño, vos sabés Un petardo no le viene mal a nadie Upa No, bueno No, me la conté que está el niño ¿Qué hace el niño? Ah, es usted Me tenía preocupado, niño Me tenía preocupado, niño Está el guachín, loco No me gire un porro delante del guachín Que el guachín nada más toma merca, loco ¿Dónde está esa educación? Sos de calidad, eh Sos de calidad ¿Sabés cómo se llama el niño? Tomás Y el apellido De la Fafa Tomás de la Fafa Vení, Tomás Vení, Tomi Vamos a una voltereta por la sitio Y te tengo que enseñar a ser un hombre Hoy me enseñó sus boobies una señora No me la conté No me la presentaste Bueno, mirá Primero y principal Tomi Yo te voy a dar consejo Para que vos Sea un hombre ejemplar El primer consejo Es robar Yo me acabo de robar este auto Tengo cinco autos en el garage Pero me chupa la pija Yo este me lo recontra robé ¿Entendés? Para mostrar quién es el que manda acá Quién tiene la pija más larga Entiendo ¿Entendés? Andá anotando si querés Primer paso Robar Segundo paso Y no menos importante Matar Vos tenés un problema con alguien Primero dispará Después preguntá ¿Entendés? ¿Entendés o no? Bueno Y el tercer paso Que es el que más te gusta vos Picadillo Picarón Pica pica Pikachu Pikajontas Es drogarse todo el día Sin ir a la escuela Obviamente ¿no? Siempre tenés que estar re loco Reduro Remamado Agitando en el baile Y si le ves a la profesora Le metés el dedo en el culo Y se lo haces olfatear ¿Me escuchaste niño? Uuuu Casi me choca Vamos a llamar al tío Macheta ¿Qué onda? El tío perfecto Dale Hacemos El otro día Hablé con él Pero no sé Después no me contestó Tu mensaje Che niño ¿Tenés celular vos? Porque no tengo tu nombre Sí Es verdad Eso pensaba el otro día Dame aguita Dame agua Y comida ¿Por qué me muero? Uy no tengo agua Tengo agua blanca Es del chino tuerto Tengo un chino tuerto acá Escondido Que escupe agua blanca No sé si lo conocés ¿Querés agua blanca? ¿En serio? Sí Es inofensivo Bueno Está bien Pero fijate Tenés que tomar el pico Porque no tengo bombilla Dale Pará que vamos a un lugar más privado No ahí te gira una chicha compañero Voy a echarle sal Así se convierte en una salchicha Tutum Tutum Pssst Es buena eh Es bueno Ah sí Eh bueno Es que Tengo todo mi auto ¿Me escuchas pendejo? No tengo comida Y mi celudad Si querés vamos a un garaje Y lo busco Che ¿Qué iba a ser yo? garaje olvidate, pendejín, nos fuimos al garajiti nos fui vos avancame que me llaman machetuli ah, date, date vamos señor, eso es tuyo vamos hola ay, me machete que lo que, mamá huevo está buscando un coñazo, mamá huevo puñeta, puñeta, caramba lambe bicho que onda puñeta, caramba caramba lamberrar que anda haciendo, machetuki ah, despertar en hospital y me dijeron ah, ven, tener que hacer algo importante y yo, ah, está bien y ahora terminar importante y si quiere rejuntarnos perfecto, compañero yo recién llego a la sitio y estoy acá con el niño con Tomás de la Fafa estamos viendo que pinta acá buscando un par de letras y lo estoy educando un toque no vos me entendés guiño, guiño el pibe tiene que aprender a su nombre como nosotros de la ciudad de la ciudad que hay entre mis huevos lo voy a enseñar no, era por ahí, no, machete el racacielo el racacielo olvidate el que te pega piña en la pera ese uh, pará que tengo una damisela me parece que pegué chamulleti bancame ¿qué haces ídolá? ¿cómo va? mirá niño esto es para vos vos mirá tu viejo en acción ¿cómo cómo hice que le va señorita? linda noche ¿no? linda noche ¿o no? yo veo que estaría pero bueno yo también pero uy la cagué la concha bueno vamos de nuevo hacé de cuenta que no te dije nada ¿cómo dice que va señorita? ¿todo bien? ¿tiene hijos? no, no pero la adopte no es mío no es mío yo no tengo ex no tengo nada así que no tenés nada hay que preocuparte bebotita no, no yo veo que lo está diciendo papá sí pero porque es un niño yo nada más lo adopte y le di le di chicha le di chicha ¿entendés? pero para vos tengo sal él te da su chicha si querés y la combinás y sabés lo que tengo para vos entonces una sal chicha uy disculpá loco un tic me agarra un tic yo soy tic tocker tengo un tic tock tengo un tic tock yo entonces me hace decir boludece en el momento menos decidido ¿entendés? tengo un tic tock entiendo tengo un tic tock mira ¿qué onda señorita? no creo que te voy a hacer esta canción lo suficiente señora ¿usted habla en ruso? ¿cómo señora? bueno guacha ¿cuál habla en ruso? yo sabés que tengo alemana 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 ok bueno yo tengo un amigo que habla en idioma no disculpe señorita yo lo crie así señorita ¿eh? ¿cómo crecen cómo crecen los niños loco ¿eh? ¿cómo crecen los niños? no no él tiene que hacer su nombre ¿vio? que la city está que alde la city está que alde entonces uno siempre tiene que enseñar a seshijo de la mejor manera obvio ¿qué onda vos? ¿no te querés tomar un trago algún día de esto? dale sí no veo por qué no un trago de falopa que lo decís yo ¿eh? tengo ganado mi padre ¿viste? ¿viste? ¿qué te dije niño? ¿qué te dije? ¿qué te dije? la tengo para dejame hablarle a sola le voy a hablar algo a sola a mi nena y ahora vengo vení vení tomás vení vamos me van a hacer cagadas viste gato viste como la tengo ¿eh? chaqué los dedos y se bajó la bombacha vos sabés que sí ¿o no? la verdad estoy vale la voy a hacer cagada niño la voy a hacer cagada le voy a hundir toda la caca vos sabés que sí rey ¿eh? vos mirá como entra una verdadera bestia nación ¿eh? date date vamos señorita le estaba diciendo a mi hijo ahí que subí que viste que le estaba enseñando un poco de modales que a la señora no 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 se le pega vio mira ves le dio uy no no era el niño era el niño era el niño mil disculpas señorita era el niño para darle un correctivo niño no what the fuck el niño es inmortal lo olvidé señorita lo olvidé no se le puede pegar al niño papá me estás asustando no no tranquilo niño hey nunca hagas eso a las mujeres no se le pega niño no se le pega solo en la cordita cuando estás ahí aprende rápido pendejo que onda si todo mal están haciendo ustedes no se este pendejo no se que onda y me hice papá me hice papá todo porque me cogía la mamá pero está está equivocado el nene yo jamás lo tuve yo no lo engendré no se uy no me la conté que vinieron todos los soldadinos cuidado con lo que hace hijo cuidado con lo que hace se me juntó el ganado tiene razón papá te presento mi papá te presento a mi hermano machete ídolo de la familia machete este es el tío del niño este es el que le rompe la cola cuando yo me voy al laburo viste está atrevido la bola o la cola que onda machete está vestido de guerra no 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 estará en una lucha contra Vietnam hola papá como te va eh pará ve que pendejo de mierda le está diciendo papá a otros que onda eh ojo a quien le decís papá la concha a tu madre interesado de mierda ahí está quien quien me parece que está de paraguay del norte como vos machete mira pero puede tener que una patrita no pero no es mi hijo lo adopté lo encontré en un orfanato lo quise comprar pregunté si no lo tenían en rubio y me dijeron que no entonces me hicieron una oferta me dieron dos por uno me dieron a este y a otro que se llama Pepe pero ese murió no si si no no lo pude cuidar vos sabés que los nenes son difíciles son como el Pou vos no le das como un par de días y se te mueren sé tocar la guitarra también ve 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 ahora soy Vidal ahora soy Vidal está medio pálido yo creo que no se siente muy bien no no pero eso es de la fafulepili vos sabés guiño guiño de la pestosilla de la rompenazo claro esa che y este de quien es vos quien sos capo nos está interrumpiendo acá la salida familiar este me dijo este me dijo cállate pringao oye ojo con el nene gato metete con la mujer pero con el nene no que onda con vos loco pero tu si eres hipócrita de verdad si te acabo de ver dándole una pata al niño y eso era lo que pero yo lo creé y yo lo puedo destruir gato vos me vas a decir como criar mi nene pedazo de lor ah bueno tocá entonces tocá la lata porque se recontra pude lo de boca estuvo de más pedazo de lor tocá 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 cagón mil disculpas yo no soy un tipo violento nada más que yo defiendo lo que es mío estoy viendo que si lo es compañero no 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 vos viste claramente que me tocó al nene y al nene nadie me lo toca el que me toca al nene no pero porque el nene me esquivó vos sabés yo solo le puedo pegar al niño opa opa llegó la banda opa el césped llegó llegaron los verde como el sol ¿qué? verde como los arcoiris amarillo como el pis negro como el mal aguante marito aracu no? cry gatos bueno bueno hijo ve vos es así así se chamulla una mujer ahora lo que toca hacer es te la lleva con vos y lukeate ¿entendés? lukeaste luke guacha creí que te había conquistado no fue suficiente no ¿qué haces? ricado eh me disculpe vení papá vení un segundo a ver a ver vamos a hablar vení mirá tengo una cosa guardada en la mochila y vos le decís y yo le digo toma esto te lo manda mi padre mire mire a ver a ver a ver qué es lo que tiene me ayuda el pendejo eh mire oh dale 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 vamos allá dale dale yo me hago así uno como que no me doy cuenta dale dale oh creo que es bueno ejecutor no dale dale jajajaja lo traigo tú ¿me entiendes? tengo vergüenza yo tengo vergüenza ¿tiene vergüenza? ¿tiene vergüenza? ¿Y así quiere reconquistar? Me da vergüenza, tengo vergüenza yo. Me da vergüenza, tío. Me da vergüenza. Ah, mentira, que me da vergüenza la guacha, ¿sabés qué? Desayuno, guacha, yo. Ah, bueno, me parece bien, entonces. Giliberto Guacha es mi nombre, ¿eh? Guacha es mi segundo nombre de tanta que tengo, ¿entendés? Ah, bueno, guacha. A ver, la voy a contar con los dedos. Sí, sí, 10. Más 10, más 10, más 10, más 10. Más 10, más 10. Es que tiene tantos dedos, ¿eh? Sí, vos por qué no me viste el dedo de abajo. Tremendo meñique tengo ahí. Ah, bueno. ¿Qué? ¿En el pie? En el pie estoy hablando. ¿Qué? ¿Qué? No sé, uno no puede amar su dedo del pie, loco. Son todos re mal pensados. No, no, sí, sí. Dije dedo de abajo. Vamos a ver. ¿Eh? El meñique, tengo la uña encarnada justo y no sé por qué, pero se me cruzó por la cabeza nombrarlo. Yo creo que me pidieron la información, ¿eh? ¿Eh? No, pero yo no sé, me preguntaba si vos no me la querías desencarnar o tener ahí un acto carnal, ¿entendés? Carnal. Demasiada información diría yo, ¿eh? No sé, no se dice así cuando alguien te desencarna una uña encarnada, tener un acto carnal, un acto carnal. Sí, sí, se dice así. ¿Querés tener un acto carnal conmigo? Está hablando de la uña, ¿no? Por las dudas. Sí, ¿querés tener un acto carnal o no? Bueno, chicos, tengo una idea muy... ¡Pará! ¡Cállate la boca, pendejo, que me tiene que contestar! ¿Querés tener un acto carnal, bebé, conmigo? A ver, quiero escucharlo, quiero escucharlo. ¿Un acto carnal o no? ¿Querés tener una cita y yo soy hermoso? ¿Querés un acto carnal o no? ¿Eh? ¿Eh? ¿Ah, sí? ¿Querés? Por favor. Y después de eso del acto carnal, animado, caníba, todo lo que quieran, ¿eh? ¡Qué miedo, no! Bueno, tardaste mucho, eso es un sí. Ya está, hoy la mojo. ¡No, no! Olvidate, olvidate que te pesa. En mi barrio, si vos decís muchas veces que no, es porque es que sí. ¿O no? ¿O me equivoco? Se equivoca, se equivoca. Bueno, está bien, te dejo a cantos. ¡Auxilio! Está bien, loco, pero vos sabés, ando redesesperado, soy tremendo papaluchón. El guachín no tiene madre, ¿viste? Y le dice mamá a cualquier pelotuda que vea y yo a usted no la veo como una señora con todas las letras, ¿entiendes? Una señora de honor. ¡Honorra! Una señorita, disculpe el malentendido. Ah, bueno, entiendo. A ver, páseme su número. Está bien, está bien, te paso mi número. ¡Apa da papá! ¡Bien, qué onda niño, viste? ¿Viste que no soy ningún chipistrulli yo? Le saqué el número de Cheto, mirá. ¿Cómo es tu número, cómo es? ¿Cómo es tu nombre? Ahí lo paso. Anota. Pasame tu nombre primero. Katrina. ¿Katrina? ¡Te la doy sin vaselina! ¡Pum! No. Me disculpa, Katrina. Es carta de presentación. Usted me entenderá. A ver, ¿yo puedo presentarme así? ¡Esto! ¿Y yo me puedo presentar así? ¡Ay! Ya está, vamos. Katrina. ¡Valen, paz! ¡Valen, chico, por favor! ¡Anote, anote, anote! La princesita. Bueno, yo digo si... Ah, vos sola que canta. Yo no camino para atrás como un conejo. Katrina. ¿Katrina es la princesita, no es vos? ¿Katrina? Katrina. No, no, le está poniendo una T. ¿Katrina Jelinek? ¿No? ¿Tampoco? Tiene un poquito de dislexia. Ah, sí, sí, tengo anorexia, es verdad. Está ahí re flaco, loco. Mala mía. Pasa que, ¿viste cómo te tiene el Paco? Te arruina. O sabe que sí. Y el nene este, imaginate. Empezó a probar Paco de los cuatro años. Y ahora tiene ocho. Tengo más ojidas que... Imaginate si iba a morir ya a los trece. Más vale que sí. Pero bueno. Te pensé. Con razón, con razón. Tiene la carita tan pálida. Che, ¿sabés cómo? Ya que firmó la autorización para... Che, Katrina. No. Viste, viste que es inmortal. No te digo que es un golpeable. Un golpeable. Un golpeable. Che, Katrina. Soy yo. Hostia. Me volás los pelos. ¿Sabés por qué? A ver. Porque sos un huracán, bebé. Un huracán Katrina. Ah, la tengo. Un huracán Katrina. Un delincuente. ¿Te gustó el niño esa? Eh, sí. ¿Cómo la tengo, eh? Che, Katrina. ¿Está lloviendo? ¿Está lloviendo o qué onda? ¿Está lloviendo? ¿Por qué? ¿Por qué? Entonces, ¿por qué está tan mojada, bebé? Peaje. Peaje. Así me gano la vida yo, Katrina. Vos no diga nada, eh. Peaje, loco. Ah, mirá. Ratón. Qué ratón de mierda. Bueno, Katrina. Para que me olvide de tu número. Peaje. Peaje. ¿Qué peaje? Peaje. ¿Qué me va a encarar el millonario como para par peaje? 100 pesos el peaje, rey. Sí. Baratito. ¿100 piña? Me parece perfecto. 1, 2, 3, 4. Dale, tocá, tocá la concha a tu madre, eh. ¿Ves, Katrina? Nadie te va a hacer daño mientras yo te cerca. No, no, pará, gato, pará. Era joda. Pará a pegarle a la mina, pero a mí no, eh. Pará, joda, joda. Dale, 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 vamos pa' la mancha ahora, dale. A la mancha, la mancha de semen que le dejé en la cola a tu germu. Más vale. ¡Olé! La mancha, camancha. Olé, vos no sabés que soy yo, el escurridizo Johnson, padre, mirá al niño, se te repara de mano, gato. El escurridizo Johnson. Dale, 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 dale. ¡Olé, olé, dale, dale, niño, dale, 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 que te pollo, eh. No me dura un round. Uy, me dio una, me dio una. Tomá, gato, qué onda con este, eh. ¡Eh! ¡A casa, gato, padre, hijo, vos! Pedazo de hijo de puta, pará, pará. Padre, hijo, gato, eso puedo copiarme el pelo, gato. Padre, hijo. Vení, vení, choque los hijos, choque los hijos. Nuestra primera víctima. ¡Eh! Mirá, loco, masacre familiar, Katrina. No, no me la digás, lo hice dormir con los peces al loro este. Sacó un battle, cagón, mano a mano, le dije. Bueno, ahora corre, Katrina, corre, Katrina, nos fuimos, vení. ¡Codamos! ¡Vámonos, porque va a esticar los azules! ¡Vení, Katrina! Anda a buscar a tu mamá, que yo voy a buscar el auto y... ¡Vamos! Quédate ahí, quédate ahí, cuídala. Concha de tu madre, loco. Uno quiere estar tranquilo, y se le regala un hit. Vamos abajo del medio millón. Y bueno, en mi cuenta bancaria. ¡No me la conté! No me la conté. ¿Les gusta mi nave Zully, muchachos? Una rueda, una rueda milán. Está lindo, está lindo. ¿Viste? Mira cómo tira corte. ¡Mamá, mamá! Agarre que no tira corte. No, la concha de tu madre. La concha de tu madre. ¡La concha de tu madre! ¿Te imaginas si me quedó el auto ahí? ¡No! Amigo, no me la conté. No puedo manejar así. ¡No, amigo! ¡Eso es irrompible! ¡No me la diga, no me la diga, no me la diga, loco. Yo que pensé que... ¿Qué haces, papá? ¡No! ¡No entra! ¿Qué puede pasar por aquí? ¡No entra, loco, eh! No va a pasar con el auto. ¡Intente golpeándolo! ¡Intente gritándole! Bueno, vení. Cargá el niño o el niño que carga la guacha y vamos a dar una vuelta por la zona. Uh, se escapó la guacha. Niño que no... ¡Cálleme usted a mí porque le voy a llenar de moco la bru... La bru... La bru... A ti. La cargada. La bru... La bru... Dale. A ver, a ver, pero hay un fiamfra y no quiero decir nada. No, pero ese se le buscó. Usted vio que no quiso pagar peaje. ¡Ay, qué vuelteda, por Dios! ¡Qué vuelteda! ¡Deje! ¡Dá, Catrina! ¡Ah, me dejás por un cadáver! ¡Ya vas a volver, eh! ¡Vas a volver babiando, eh! ¡A que un cadáver es más galán que yo! ¡Eso estás queriendo decir! ¡Que de un cadáver te da mejor placer que yo! ¡Qué turbia, hija de puta, la Catrina López! ¡No me la conté que se fue la Catrina! ¡No me la conté que se escogió al cadáver! ¡No me la conté que me abandonó por un cadáver y yo que creí que la tenía tomando de mi mano! ¡Andate a la concha de tu madre! ¡No te la puedo creer! ¿La pauta de las cosas para ser un hombre es manejar con los brazos cruzados? ¡Exacto! ¡Mira, papá, sin manos! ¡Pero esto es al revés! ¡Mira, hijos sin manos! ¡Uy, mirá! ¡Tenemos suerte! ¡No, papá, papá! ¿Qué estás haciendo por ahí? ¡No! ¡Cómo anda, Doc! ¡Oh, da buena! ¿Todo tranquilo? ¿No me arreglaría la nave Zully? ¡Todo bien, todo bien! Ok, ya estoy. ¿Qué hizo, chaparro? ¡El chaparrito! ¡Le estaba enseñando a manejar, viste! Y no... ¡Ah, no son mecánicos ustedes! ¡No, no, no! ¡Ah, bueno, mala mía! ¡Mildis! ¡Mildis! ¡Que no van a ser mecánicos la concha bien de tu madre! ¡No! ¡Me la conté que me dejaste por un cadáver! ¡Arrepía! ¡Arrepía! ¡Me abandonaste por ese fiambre, loco! ¿Eh? ¿Preferiste al salame teniendo tremendo chorizo a la pomarola? ¿No? ¿Cómo es? ¡No, no, no! ¡Longaniza! ¡Eh! Tremendo, teniendo tremenda longaniza, se lleva el salame la señorita. ¡Pero está bien! ¡Así son, loco! ¡Así son! Uno le da todo y se van... ¡No, pará! ¡What the fuck! ¡Pará! ¡Le pegó! ¡Le pegó por fin! Uno le da de todo y ellas, como se lo agradecen, dejándolo por el primer cuerpo muerto que ven. ¡Está bien, loco! ¡Está bien, total! ¡Que no va, está muerto! ¡Está bien, no está muerto! Bueno, lo de mallé, pero se lo bucó, loco. No me quiso pagar pasada. ¡Peaje! ¡Yo estaba laburando! ¡Está bien, está bien! ¡Llevalo, llévalo! ¡Usted es un agresivo, eso es lo que es! ¡No, no, no, no! ¡Puedo ser hijo de puta! ¡Mala persona! ¡Pero nunca un buen sujeto! ¡No, no! ¡Esa ya la quemé mucho! ¡Ahora la cambio todos los días! ¡Ah, bueno, bueno! Bueno, bueno, sí, sí, listo. ¡Ya está! ¿Sabés qué, loco? ¡Vos! ¡Estás muerta para mí! ¡Vos no sos nadie para mí! ¡Vos ya no sos mi mamá! ¡De usted ya no las quiero! ¡Ya no sos la mamá del niño! ¡Ya no sos más la mamá del niño! ¡Te despojo de toda habilidad para ser la madre del niño! ¡Oh, qué, déjelo! ¡Ay, no puedo! Bueno, venga, venga. ¡A ver, corre, corre! ¡Está pegado! ¡Ahí va! ¡Yo lo asudo, Doc! ¡Sate que tiene un chico! ¡Pero yo lo alumbro! ¡Yo el niño lo alumbra, eh! ¡El niño lo alumbra! ¡¿Cómo alumbro yo también?! ¡Ahí está! ¡Usted, caballero, pues yo no! ¡Con una ninterna! ¡No, caballero! ¡No, what, what! ¡No, no, no! ¡Ah, mamá! ¡Fue TikTok! ¡Fue un TikTok! ¡No, me duele todo! ¡Deje, así, hijo! ¡No, pero pega solo! ¡No sé qué onda! ¡El error de músculo! Bueno, después me ponen una cudita, señor oficial, por favor. ¿Qué pasa? ¡Salt de que tiene un chicle! ¡Uopa! 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 ¿Qué le parece? ¿Eh? Yo era atletístico. Ahí está, se lo llevan. Mirá cómo se llevan a tu marido, ¿eh? ¡Eh! ¡Dale, anda, anda atrás de él! Si lo amás, lo amás. ¡Sí! ¡Ah! O sea, que peor entonces. No era tu amante, me dejaste por un sucio. ¡Seguro es su primo y es santiagueña! Yo sabía que daste... Pa' mí que sí, pa' mí que sí, loco. No se puede confiar en la piba, loco. Siempre me rompen el corazón, loco. ¡Siempre! De que me encajó, tremendos codazos. Bueno, bebé, ¿vamos a tomar algo? ¡Ah! Era arrepentida, ¿no? Le había dicho que no. Pasame tu número, loco. Así ya me queda, ¿viste? Igual. Tenga. Bueno, a ver si... Tengo ganas de hacer un acto carnal. ¿Qué tal si... Que me desencarnes la uña? Papá, tú, se lo pasas a ella y yo se... Se desencarno la uña. Y yo te anoto. Uy, pero ¿cómo es mi número? No me lo sé, ¿cómo lo veo? Tienes que ir a configuraciones del teléfono. Ajustes, ajustes. Ajuste de cuenta voy ahí con vos, guacha. Sabés que te voy a recornear cuando te des vuelta. Eh, estaba pensando en voz alta, loco. Bueno, no le doy nada. Perdón, estaba pensando en voz alta. Quise decir que yo soy alguien que jamás daría vueltas, ¿entendés? Eso quise decir. Ah, bueno, bueno, bueno. Dale. Mi número es 18... Sí, no, no, pero anota vos. Arrepía. Perro, la puta. Sorrona. A ver. 181. Sí. Guión 9307. ¿Esto va a su nombre? Edi, el mismísimo Edi. Edi con doble D. Arrepía, eh. No seas una arrepía. Arrepía. Oso rota, ¿cómo querés que te llames? Ya hablas, ya hablas como, ya hablas como, como yo, ¿no, eh? Arrepía. Guten Tag. Que riquen salchichen. Gusten, gusten. Me gusta la salchicha, le gusta. No, no, estaba imitándola a usted, señorita. Estruggen, bajen. Bajen a sacarme un pete. Diría alguien en su país. Creo que eso quiere decir hola o no. Dice hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo se dice hola, buena tarde en alemán? Estruggen, bajen. Oh, está ocupado. De una forma muy, muy... Está mal. Calidad. ¿Conocés a Jorgen Borstrangulo? No, no lo conozco. ¿Cómo que no lo conocés? Entonces sos una alemana falsa, loco. No, no lo conozco. Una falsa alemana, sos vos. Eso es lo que sos. Falsa alemana. ¡Cállese! ¿Debe conocés a... ¿Conocés a Hitler? ¿Conocés a Hitler? Ah, ese sí lo debes conocer. ¿Quién no la conoces? No lo conocen, no me... Esta es una... ¿Sabés lo que sos vos? ¿Sabés lo que sos vos? Es una tremenda gutentag. Gutentag, eso es lo que sos vos. Una guacha recontra... ¿Sabés por qué? ¿Qué halago, qué halago? ¿Sabés por qué, no? A ver, ¿por qué? Porque nunca pasás pack. ¡Pum! ¡Bah, bah, 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 bah! Mentira, señorita. Mentira, loco. Era jodita para showmatch. Mirá, loco. Vos que me dejás por esos cadáveres que no pueden ni caminar y yo tengo tremenda nave, ¿sabés? Señora, señora. ¿Sabés qué, no? Te llevo de acá al más allá. Te llevo, guacha. ¿Qué onda? Al más allá. Interesante. Mirá. Mirá. Yo no soy ningún chingüengüencha. Bueno, después mandamos un mensaje y arreglamos una cita para tener un acto carnal. Uña carnal. Mirá, ahí vas a arreglar ese auto, ¿eh? Catrina, me pone, te rompen el culo en la esquina, le voy a poner yo. ¡Bum! ¿Qué te pensás? ¿Qué no? Uno tiene que ser fiel a su estilo. ¡Uy, no me la conté que no se mandó! ¡Uy, amigo, anda re mal! ¿Qué anda re mal? ¡Me anda mal el fondo, loco! Yo te dije, tenía que comprarme un iPhone, no me tenía que comprar un Samsung. La concha de tu madre. No me saca el fondo, amigo. El aire está denso, ¿eh? ¡Ah, palapapú! ¡Qué densidad de población! Che, y vos me mandaste... ¿Me mandaste vos mensaje, hijo mío? Sí, pero no, no puedo. No, al hijo, al hijo le digo. ¡Tú no eres el centro del mundo, perra! A mí me preguntabas, celosa. Sí, yo te mandé, creo. Te puse oda. Tomás metro. Te paso la cuenta, y si me meté, estoy recontra-re. ¡Ah, no, no me pará! ¡Ah, la mierda! El Bowa estuvo 18 horas en stream. ¡Ah, bueno, amigo, dale, tranqui, entonces, tranqui. Anda a descansar, tranquilo. Yo justo te había reenviado eso. Eso porque son dos amigos míos, viste, que querían entrar al server. Pero tranqui, tranqui. Si vas a descansar, descansa. Y después mañana lo agregás. La concha de tu madre. ¡Ah, era rejito! Dale, amigo, ahí le pasé. Igual me dijo que se iba a descansar. No sé si no se fue a dormir todavía el chabón. Los hace pasar y te aviso. Y si no, para dentro de unas horas o para mañana ya está rey. Ahí está, ahí está, ahí está. Por fin me anda el fondo. Tomás Medca. ¡Oh, dale, pal! ¡Uy, no, pero son re giles estos! Ahora una paja. ¿Y ahora cómo mierda está agendo? Tomás, la concha de tu hermana, me la rehiciste. Excelente jugada. ¿Qué pasó, qué pasó? ¿Cómo te agrego tu número ahora? ¡Ah! Tienes que acordarte el número, ir a contactos y agregarme. Es un poco difícil. Bueno, entonces... ¿Te doy esto de vuelta? Sí, sí. Avísame y te doy esto, papá. Ahí está, líder. Díktamelo. 8, 4, 9. 9, 8, 4, 9, 8, 3, 7, 3. Ahí está, pendejo adoptado. No, pendejo. No, pendejo. No, pendejo. No, pendejo. Te quería educar para que sea un guerrero y que saliste un enano hijo de puta. Saliste. No hace nada bien. ¡Ah! Le hacía alto trauma psicológico. Mentira, compañero. Para algo servirás. No sé para qué todavía, pero para algo servirás. Y si no soy para algo, te vendo. Vos a ver. No tengo ni un drama. Sí, eso es verdad. sufrió una embolia que donde estamos yendo a vamos a hacer pero está bajando mucho y me da miedo a tarde buenos días como pago la radio de mierda como dice que le va a rey todo tranquilo no me arreglaría la motora que tiene un par de problemas y te sufrí un pequeño choque le estaba enseñando a manejar el niño viste pero estaba repuesto el pendejo no no tiene ocho años yo empecé a manejar a los dos seis dos años de atraso tiene el gil pero bueno vos sabés a mano firme quien no va a aprender quien no va a aprender él sabe que si choca le meto tremenda pata en la cabeza o no pendejo o no pendejo o no o no hay que educarlo viste o sabe como decía mi abuelo a mi papá yo te cree y yo te puedo destruir le decía pum y le da con un palo en la cabeza un tipo del bien mi abisabuelo ché amigo tengo la verdadera motoneta martine me va a arreglar el auto como quiere que le diga no puedes hablar niño te comió la lengua el tío ¿Oda? ahí te escuché niño ahí te escuché ahí te escuché ahí te escuché ¿me escuchás? ¿me escuchás niño? ¡uh! siempre le flasha al niño ¿me escuchás? pendejo hijo de la gran puta yo te escucho le dije acá en la tarde y yo pateo hacia la pilla con mi gente y con mi pipe oh no me la conté ¿y? ¿saldrá de esta? ¿la nave doc? ¿saldrá de esta? si, si no hay la batería más y salga uh está bien doc por favor si te pasa algo me muero pequeño autín pequeño cars pequeño hot wheels pequeño auto de colección ilimitada pequeño tesli este es el creador del bombillo el creador del bombillo este es tesla el mismísimo tesla creador del bombillo ¿eh? ¿cuántos bombillos crearon ustedes? ninguno si son todos unos gorditos que están ahí corte niño rata trae la compu viendo a otro niño rata que juega juegos llamado edificio ¿eh? a ver cuando se crean un bombillo y hacen de este mundo un mundo mejor palabra de edificio con sacrificio porque ser una buena persona es mi oficio estoy hablando acá con los galati a ver si pueden entrar boludo por el whatsapp ¿lito caballero del zodíaco? ¿lito caballero del zodíaco? perfecto caballeriti ¿cuánto es? 150 uff baratito voy a venir más seguido con usted caballero muchas gracias ¿lego una factura? excelente servicio caballero ¿le llegó la plata? el jugador no se encuentra conectado me aparece acá en el teléfono no creo que le haga una factura es más fácil el caballero ¿cómo cómo? no quiere que le haga una factura que es un poco más fácil ah sí pero eso no es una factura ah no no será ahí yo creo que es de otro mecanivel ah si querés te gira un efectivo ahí ya le realicé la factura una factura A por favor ahora sé líder ídolo de los niños líder supremo persona cuyos precios cuidados hacen del mundo un lugar mejor nos vemos luego nos vemos que estamos bien amigo ahí me respondió el del server me dijo que ya te dio la whitelist a vos o sea a Robert Galati ya le dio whitelist pero al otro todavía no se conectó me dijo o sea por Luca seguro ¿Oda? ¿Oda? te escucho te escucho ¿me escuchás vos? si ahí está bueno bueno pibe tenés el server sabés cómo entrar si no ahora te paso el IP ahí está amigo apenas entras al Fai M tenés que entrar al Fai M y poner F8 y te aparece como un coso como para poner comandos y ahí copiás todo eso que te mande connect y el número S y ahí te manda directamente al server avísame cuando lo hagas así así estamos ready ¡perfecto! ¿Qué onda lo pide? ahora sí vamos a llamar a alguien a ver a ver la verdad hoy estuvo media budita la ciudad ¿estuvo el Paquito? ¿estuvo el Paquito ¿estuvo el Paquito? el que fumó ¿estuvo el Paquito? ¿Qué onda esto? ¿Qué onda, nene? ¿Tenés laburo vos? Eh, sí, doctora. El señor Raúl me hace que es... ¿Qué es Raúl? Vamos, niño, hazlo. Confío en ti. Es que te la metió en el cajón. ¡Fuera! ¡Hijo de ti de che! ¡Hijo de ti de che! ¡Uy, la concha de tu madre, Bobepong! ¡Purururururururururururururu! Me la conté que el Paquito, se está fumando un rico Paquito. ¿Cuánta gente hay en la sitio? ¡Ah! ¡No hay tanta gente, guacho! ¡Qué raro! Los verdaderos gordos binchucas. ¿Dónde voy, boludo? Estoy dando vuelta como un... Chipecreeper. vamos al hospital a visitar a Chinini, olvídate que hoy se juega a dos puntas, rey pendejito, hoy te voy a enseñar a jugar a dos puntas, ¿me escuchaste? no me la conté que se cayó el niño ¿dónde está el niño? no te la puedo creer, loco, soy el peor padre del mundo se me cayó el niño, olvídate que se murió ¿dónde está? que pendejo hijo de puta le dije nene ponete el cinturón porque te vas a dar el verdadero topetazo ancestral ¿qué hijo? ¡puda! dijo, está bien los resultados de su estupidez humana mirá como colea decía tu vieja toda borracha, cuando veía el hot wheel de tu hermanito a ver, vamos a llamarlo el pequeño hijo de puta más conocido como Tomás de la Fafa Tomás de la Fafuli o Tomás de la Apestosig como lo quieran llamar el pibe Tomás y no con vida amigos, no lo vi nunca que se cayó Tomás de la Apestosig que hijo de puta, tremendo nombre no me la contés amigo, que no tiene ni para prender celula ah, si me dijo que no tenía teléfono que pendejo, hijo de puta como alguien de esta generación no va a tener teléfono loco, yo a los 3 años ya tenía teléfono mi primer teléfono fue rastreado me acuerdo que había una anciana sin que se dé cuenta le di un tiro en la espalda y le agarré el teléfono vos sabés que sí a las ancianas nomás nada más robaban ancianas viste porque si no me cagaban a palo aprovechaba que no podían correr cabio celu, olvidate Samsung Galaxy Pocket iba corriendo era re yo pensá que no qué concha de tu madre ya está amigo bueno loco me cagó los planes yo le iba a jugar dos puntas amigo, iba a buscar la Chinini a ver si estaba la Chinini disponible no, mirá lo que me pone Paquito qué onda Calvin Klein una paja amigo hablar así me pone Eddie amigo hoy no funcionan las llamadas hay que comunicarse por mensaje de texto qué onda Calvin Klein dónde andás tengo un negocio entre manos y vos tenés un culo le voy a poner esa tengo un negocio entre manos y vos tenés un culo para los negocios calló el Gil trolleado puto y vos tenés un culo ay amigo yo solo me río de esto soy un pelotudo que pendejo de mierda amigo como se va a morir como no se ni donde está pendejo de mierda amigo pendejo chupachichi malparido. Uhhh no, que dice? Mirá, tengo tu pistolita, dice, en la cola, diría, un hombre maleducado, ja, pasame Ubi, rey, olvidate que hoy estoy del trolaceo, no, eso sonó mal, hoy estoy de troll, de trolo, no, eso sonó mal, no, no me sale, no me sale, vamos a visitar a Chinino en servicio, loco, que hoy mojo, uh, mirá machete, no me la conté que lo vio machete, mirá como está haciendo, el que me dice lo contrario, es porque no sabe manejarlo, loco, que hace machetuzzi, mirá donde te vengo a encontrar, ídolo de los pendejos, como te encuentras, todo bien, vengo acá a ver si está, si está una chiquilla, como le va doc, todo tranquilo, ¿me puedo hacer una preguntita? Sí, espero un momento que termino con el caballero y ahora, tranquilo, ¿qué haces machete, cabeza de esponja para los platos? ¿Qué te pasó machete, en qué anda? Me acabo, me acabo de despertar en un lago, uff, típico de machete, siempre durmiendo con los pez, digno amigo mío, Caramba, no entiendo nada Sí, yo te puedo refrescar la memoria, para mí que estabas yendo a nadar, tranquilo, como todos los días, porque vos laburás ahí juntando basura marítima, cuando de repente te cayó un balazo de quién sabe quién, en el quién sabe dónde, y te mataron por puto, esa es mi lógica, ¿no? Esa es mi intuición Pero puede fallar, olvidate, soy una mujer, ¿no? Las mujeres tienen intuición Caballero Eh, bro, ¿cómo dice que le va? Dígame Ya te voy a irme, ¿eh? Vamos Dale, dale a la dama, cheta ¿No la viste a la chinini por acá? ¿La china de pelo rojo? Caori Esa, Caori, Caorificio Eh, no, 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 no estuvo hoy de servicio ¿No estuvo hoy? ¿Qué? No Se habrá ido con otro, está bien, déjala ahí entonces Eh, nos vemos Meco, muchas gracias Dígame No, amigo, esta es la rusa ¿Cómo va, señorita? Uff Ah, re que es a la de la mafia, ¿sabés cómo me caga? Apa, estos son los giles que me maté, mirá, son mis víctimas, estos son los de la escuadra kill Este gato es el que me mató, mirá, el 263 es el que me mató Pero yo lo había matado antes, pero el hill tenía poder de resucitólogo, ¿entendés? Entonces no lo pude matar Pero mirá, no me dice nada, eh, raperito de cuarta Me tiran un tema, después lo cruzo en el hospital y no me dice nada Tremendo cagón, tremendo cagón, dale, que yo me reparo de mano aunque no tenga A Manga de chupa y puli Uy, pará que le quería preguntar algo al médico, boludo ¿Cómo le va a usted, doctor? No, 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 por el momento no Bueno, la concha de la lora entonces, ¿no sabe dónde hay un doctor? Creo que estaban ahí afuera, recién la rubia esa, eran varios doctores ahí Doctor, doctor, apure ese motor Concha de tu madre, ¿dónde estás? No, no encuentro nada Amigo, estoy corriendo en el círculo como un hijo de puta ¿Ve cuánto doctor hay en la ciudad? Hay cuatro ¿Vete, doctor? ¿Señor, usted, doctor? Hola, vengo a curarme Estoy ocupado ahora mismo Ah, está bien Una pregunta, ¿le puedo hacer una preguntita? Con todo respeto Sí ¿Dónde puedo hacer el psicológico para que me den la licencia de arma, viste? Porque, nada, para cosa B, para la defensa personal Yo soy un tipo normal, un tipo humilde, un tipo honrado, un tipo hecho y derecho Un tipo con todas las letras Solo para eso la necesito Yo te soy sincero, sé que he trabajado para el Departamento de Psicología Pero, eh... A la doctora, pregúntale ¿Doctora, doctora? Doctora ¿Qué? Hola, hola, ¿cómo va? ¿Todo bien? ¿Doctora? Está clavando el visto fuerte la doctora Doc Doc, Doc ¿Quién es? Ah, era malazo, no, el chico Hola, doctora 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 Se me murió, se me murió mi amigo, doctora Despiértelo Ah, rebardero Claro, ¿cómo pasaría por el hospital si no me dieron el alta, claramente? Eh, puta, no nos escucha a nosotros nomás No, no, no ¿Dónde se dejan actualmente las cosas? Está sorsorriando, está sorsorriando la sorda Totalmente Eso es porque no está la... Las otras doctoras que son más copadas Eh, me prestaste chaves Alta rotiva, loco Porque yo como que no las tengo encima Uno que quiera hacer la cosa bien, loco Y tener la licencia ¿Doctora? ¡Doctora! Concha de tu madre, doctora La concha bien de tu madre Yo entro y le pateo la puerta Le rompo la cola de toque, ya está Dale, si querés Está en las cámaras, tenés cuidado Uy, bueno, entonces no Entonces no, viste Ya me metieron en la lista, nena, como cinco veces Decí que tengo suerte en los dados y me sacaron Es la tarde Uy, vino un médico ¡Dotor! A usted lo estaba buscando, doctor ¿Cómo dice que le va, doctor House? ¿Todo tranquilo? Doctor House Por lo que veo está con Coloretti McWherdy Coloretti McWherdy Una pregunta, doctor House No sabe si hay algún hijo de puta Con todo respeto, ¿no? Que pueda hacerme el examen psicológico Porque ¡Yo no estoy loco a la concha de tu madre! ¡Yo no estoy loco! Eh, ¿sabes este arma? Exacto Ahora mismo no, no hay ningún departamento de psicología Pero nunca hay ninguno, loco Qué vagos hijos de puta que son No, no, no puede Voy a tener que matar sin licencia ¿Puede creerlo vos, doctor? No, no, diga eso Fue un tipo malo O sea, eso es lo que diría un malhechor No es lo que diría yo Que yo soy un tipo hecho y derecho Un tipo humilde Un tipo normal Un tipo tranquilo Que no le hace mal a nadie Exacto ¿Qué querés, Calvi? ¿Todo tranquilo? Que estás lleno de antecedentes vos, Negri No vas a poder sacar una mierda la licencia Bueno, hay güerros, eh No me la contés, compañero ¿Qué antecedentes? Yo ayudo a mi papá en el negocio Yo ayudo a mi papá en el negocio Fuente Y antes de bailar en los guachiturros Estudiaba Ah, mi papá en el negocio En el negocio la lleva Sí, yo te ayudo a papá en el Che, pelado Estás en las últimas, ¿no? Sí, estoy en las últimas Sería una máxima que alguien te... Uy, no, pensé que era la última de verdad Perdón, Calvin Klein ¿Eh? Vos sabés, nada personal No, no Nada personal, Calvin Klein Calvin Klein, vos sabés Apa ¿Cómo le va, oficial? ¿Todo bien? Todo bien, ¿y usted? Todo bien, me gusta su pelo Muchísimas gracias Muy hermosa usted, oficial Muchas gracias Con todo respeto, ¿no? Está bien, está bien Eh, doctor El cielo usted, oficial Doctor, doctor Bueno, muchas gracias La veo y se me llena de mariposa la panza, señorita Así no va Sí, pero me volvía a marear en el viaje Me podría dar una pastilla Fíjese si no son las mariposas O quizás comió algo No, no Los pedos se mueven para la izquierda Se dice que son mariposas Porque revolotean en la derecha ¿Entendés? Los pedos revolotean en otro lado Guiño, guiño No hace falta la explicación o no Oficial Sí, sí, sí Ya, estamos bien Parece una señorita ruda, oficial, ¿eh? ¿Cómo que ruda? Ruda Una señorita que no se deja pisotear Por ninguna corporación Porque usted es la más linda del salón La que me pudo enamorar Cuando ella camina no la dejan de mirar Ella es la nena la que llama la atención En la escuela saben que ya es la tentación Mire, encima es cantante No, está, lo, co En la escuela está lista Hace buena letra y la tarea la termina Cuando llega el padre la quiere y la busca Cuando llega el padre la quiere y la busca Compañera, compañera Ya es hora Ya del mediodía Ella se acerca A lo sumo Ya me mira Suena el timbre Esa se la dedico a usted, señorita Muchas gracias Porque usted sabe lo que es Hermosa Se lo digo como una alarma Porque eso es lo que usted Me hace sentir, señorita Hace alarmar mis sentidos ¿Entiende? Sí, sí, me entiendo Está bien Mirá ¿Ves el techo? No veo Hasta ahí me llega la pija cuando te veo a vos, doctora No Muchas gracias, eh Sí, doctora Pero, che, hijo de tigre, eh La tenía comiendo de mi mano Pero me... Eh, wey Gracias, Calvin Klein Todo tranquilópolis Más vale, rey Que te alcanzo Hasta el Tesla con el garage Obvio que sí Olvidate, olvidate Olvidate Súbete y te sigo no me la conté, que se me quedó la Autority Uy, desee que tengo un Kibutowski No, alcanzamos a pitarme Para que estoy arreglando el autódromo de San Isidro ¿Al confiscado era? Ah, yo Si, si, yo me he confiscado Ah, yo Es exquisito que algo de mierda Uyete que tanto da vuelta Boch y Fly lo cagamos a tiro Si, si, olvídate Vos sabés que me corrí la pena por la sangre Ah, vale, amigo Ya es hora Ya de medio día Ya se acerca a los humos Ya me miras Suena el timbre Ya es hora de entrar No Upa Lo que esquivo, Rey Dale, guachín Nos vemos luego Bajate, dale, que me tengo que ir, compañero, estoy apuradísimo Tengo que hacer unos trámites Dale, calvicie Deja bajar Ahí está Nos vemos, Rey Gracias, Eddie Nos vemos Ojo a la chica Ojo a la chica que te ven y se espantan Por lo feo que sos Cara de pija Diría un hombre enojado Tengo el celo abierto Tengo el celo abierto Voy a llamar a falso campeón a ver si anda Falso campeón Uy, amigo Si este me consigue una reunión Una reunión No, ¿no, Poli? Ahí con la gente Ya es hora Ya de medio día Ya se acerca A los humos Ya me miras Una no timbre Uy, el niño El niño No me la conté Que me lo acabo de cruzar Uy, mirá el niño de lejos, amigo Turbinó Poli, amigo What the fuck Mirá, amigo Que carajo El verdadero demonio Niño Te vi justoli Ay, ¿qué me pasó, papá? Casi Te imaginas ¿Qué me pasó, papá? Te imaginas ¿Qué? Yo te contaba más Y te pedía ¿Qué pasó, nene? Lo único que recuerdo Es que estabas manejando Y que te moriste Porque no sé ni dónde O sea, no sé Saliste volando ¿Qué pasó? Yo solo me acuerdo Que pasé un palabra Y no me acuerdo más Vi todo vidrio Y me caí Y me acuerdo Y no me acuerdo más Y estoy... Yo que pensé Que por fin me libraba Del pendejo Loco ¿Sabés cuánto año nuevo Me salvaba? En vos falta de vuelta Tenés que arreglar eso, eh No, no, no Estoy hablándote a vos, pendejo ¿Qué playaste? Te lo estoy diciendo en la cara Y vos sabés que voy sin vuelta Ay... Es verdad, es verdad, es verdad Tú vas sin vuelta Sin vuelta, ¿entendés? No tengo el celular No tengo el teléfono No tengo el teléfono No tengo el teléfono No tengo el teléfono Calecita McLean Me dicen a mí, eh Porque... Ah, no, no, al revés Calecita McLean Calecita McGrady 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 McGrady, McGrady Ahora sí me pongo el cinturón Ponete el cinturón Ponete el cinturón Es terrible Percibí Que se van Y no saben el dolor Que has llegado Contra mi De una ilusión De que el día tú fue De una ilusión Cantaban para el horto Los dos Che, amigo ¿Dónde mierda Vos? Loco La puta Que te parió La puta Madre Que te parió Loco Encima Si malita McLean ¿Dónde está el gato Esta vez? Uh ¿Qué paja es hablar Por acá? ¿Dónde está el gato? ¿Dónde está el gato? Che, nene Yo tengo que ir a una reunión Ahora Podemos hacer esta cosa Vos te metés en el baúl Y no salís por nada En el mundo, eh O si no Me vas a tener que esperar En un lado ¿Qué te parece? No me la conté Que no me escuchaba, niño Si, ¿qué pasó? Ah, no, nada ¡Gorrudo puto! ¡Gorrudo hijo de puta! ¡La concha de tu madre! ¡Evoca la concha de tu madre! ¿Ves? Hijo Vos siempre que pasás Una comisaría Es sinónimo de respeto Gritar gorrudo puto hijo de puta Y chocarle una patrulla Y salir Darte a la fuga ¿Entendés? Como todo Un líder de pandilla Siempre, eh No Se me quedó La auto Voy a cambiar Esta carcacha Amigo Que es una pija Uh Mirá Debe decir Que tengo una cerca No Una gorra La gorra ¿Me escuchás, papá? ¿Oda? Pará ¡Gorrudo puto! ¡Gorrudo puto! ¡Gorrudo puto! ¿Qué haces, caballero? ¡Ey! Estoy arreglando el auto, rey Estoy arreglando el auto No, es que el vehículo Vuelas a subir Vuelas a subir No, pero Bueno, está bien Pero igual Yo me subí solo para regalar el auto Estaba manejando el nene Le estaba enseñando a conducir Ah, bueno A mi hijo ¿Ves? Más vale ¿Cómo que no? No ¡Ey! ¡Cállate la boca, nene! ¿Cómo le vas a decir eso? ¿Cómo le vas a decir eso Al oficial respetable? Coloretti McGrady ¿Cómo olvidarlo, señor oficial? Boca de cocha de tumbada de boca Boca, boca de cocha de tumbada de boca Nene, nene Yo no te enseñé eso, loco ¡No! ¡Gorrudo puto! Diría al niño, ¿no? ¡Ey! ¡Qué haces, godo! Diría al niño Diría al niño ¿Qué hace su hijo conduciendo? Le estaba enseñando a manejar, loco ¿Quién te enseñó a manejar vos? ¡Eh! ¡Al nene! ¡No! ¡Qué menor, gato! ¿Qué otra? ¿Querés que te crache? ¿Querés que te crache? ¡Eh! Es menor de edad, loco Recatate con el nene, eh Yo puedo explicarlo Lo puedo explicar, señor gorrudo Señor gorrudo puto Diría al niño 180 por comisaría Chocando patrulla Y bueno, pero vos Por ejemplo Para, para, callate, hijo Vos déjame ponerte un ejemplo Vos a los 8 años Si manejaba un Tesla Tuñado Me vas a decir que no ibas a chocar nunca, eh Mientras te estaban enseñando Enseñando tu padre Mire, mire, yo empecé yendo a 10 kilómetros por hora Y, pero porque usted era tremendo marica Diría un hombre irrespetuoso, ¿no? En este caso yo soy súper respetuoso Y jamás le diría algo así Pero mi hijo se la revanca, ¿entendés? El respetuoso Billy le dice ¿Entendés? Jamás le faltaría al respeto A un gorrudo puto como usted, oficial Así que usted tranquilo Perfecto Está bien Me puedo ir con mi nene Yo jamás le daría libre a un negro como usted Nooo Lo del libre estuvo de más, oficial Usted se está yendo por la rama Culoretty McClain, eh Señor McGrady Oficial McGrady Culoretty Uy, para Por qué razón he tenido tan mala suerte Usted me agarró hoy Cuando me atacó el pedo, ¿o no? Oh Así que su hijo también está metiéndose a casa ajena No, no me la conté que te metiste a una casa ajena Tomás Tomás Ezequiel Martínez Andate adentro y te quedás sin jugar a la Play Siete años Vio, vio, vio Vio como reto a mi hijo Sí, sí, sí El que te vas a pasar vos es mi pene por la garganta Tomás Andate al auto Que ahora voy ¿Cómo? Bueno, que lo que se va a pasar él Es un buen trago de Fanta, quise decir Porque la Fanta es de la rica Claro Está rica, está rica Sí, sí, rica, rica Rica como la concha de tu mujer Diría un hombre hijo de puta Diría un irrespetuoso oficial Pero en este caso Yo soy viri irrespetuoso Primo del respetuoso Jason Heredero de la familia Respetuti Guido Respetuti Dale, oficial Muchas gracias, eh Este señor también me ha dado hoy en la casa Ah, pa' la papa Te dije que cuando entré te ponga máscara Tú, pido Vamos, vámonos, vámonos Nos vemos, Coloretti Alonso, eh Mucha suerte en su vida Adiós, godudo puto No, hijo, no Eso diría un señor irrespetuoso Ahí está Estás aprendiendo Estás aprendiendo Estás aprendiendo La técnica del chamuyo Dios, estás rápido Subite, dale Ay, Dios mío Yo sabía que... ¿Oda? Uh, mirá, está acá nomás ¿Papá? ¿Me escuchás? ¿Me escuchás? ¿Oda? Eso te va a ir por eso La madre Tranqui, tranqui Estoy arreglándolo El... El repara... El reparaautos Timmy El reparaautos McLeidy Subite, subite Pendejo Cabeza de Estupefaciente Consumido por su padre Uy, no tengo nada Hasta Algo más, loco Algo más Todo Eso es por Que nos pade un policía Colorado Si no Segundo nos ganamos La quiniela Olvídate Colorado Mala suerte Mufa y la concha De tu madre Está quedó Uh, pará ¿Por qué no guardes el auto? Soy un estúpido Ya es hora Ya del medio día Ya se acerca Uy, no me la conté Que ha puesto especialiño Pipi No, pero pará Estos autos no tienen maúl Bueno, me parece que al niño Lo dejo de cheto No, 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 no Me parece que no tiene nada Uh, taqueal de la motora What the fuck Che, el pendejo me va Me va a tener que esperar acá Que yo tengo una ruina En acá Una cuadra ¿Sabes? Cualquier cosa Te mando un texto Porque No, pero Me acordé que no tengo Ni un auto con baúl Niño ¿Cómo? Yo tengo Pero debe ser una mierda tu auto Yo tengo que estar re Presentable Eso es verdad Bueno, anda tranquilo papá Está bien nene Pero cuídate, eh Vos sabés Antes Primero tiro Después pregunta La ley familiar Vos sabés eso, ¿no? La ley ficio Dale, dale, dale Nos vemos Pendejín No, me la conté Que no me anda la motechi No Eso por no llevarme a mí Dejarme en un garage Solo con negros Digo, con personas de bien ¿Cómo le va a decir negro A la gente? ¿Eh? Que sos racista La concha de tu madre Yo no te enseñé a ser racista Te enseñé a ser Egoísta Ladrón Asesino Mala gente Hijo de puta Pero nunca Negro Nos vemos Nos vemos Che, ahí vengo Te mando un mensaje En serio No, nene No te metas en el camino De la locomotora Johnson Che, ahora vengo Posta Está a una cuadra el gato este Pero tengo una reunión Para conseguir un par de cosas Andá tranquilo Andá tranquilo Este niño me agrada más Pepe era medio jefe ¿Dónde está el gato este? Pepe 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 ¿Dónde está el gato? 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 a estar adentro comprando algo chupa chichi mcclain heredero de la familia chichi de la chichi gang upa upa quiero esa esa y el vuelto da me balas de esta sabe que con esta tremendo conozco pegó con ésta te pesa que no con ésta olvidate el tambor de mida lo llama este lo recago a tiro a todo que te pesa soy gil está la machine un kelly a excelente para matar a tipos que se llaman kelly y la máscara está la usen destrozó y rey en detrás de la usé te pesa que no uh hay un campo de tiro acá upa un campo de tiro mi tío tenía uno de estos cuando mi tío el que vive en el campo tiene un campo de tiro campo de tiro de goma lo llamaba él me llevaba a mí a mi otro tres primo no tengo muchos recuerdos de eso pero creo que no hacían nada malo con nosotros o sí oa extraño el tío la concha de la madre de falso campeón amigo donde se metió dale falso campeonete no loco como voy a dejar a mi nene solo y amigo la concha de la moto de muñeco no loco como voy a dejar a mi nene solo que mierda esta dale perry dale una dale dale boludo que moto de mierda guarda que saco la nave Zully dale abran paso uff casi te aplasto líder guarda que me rizo eh se repudrió que onda muchacho si no la violencia loco pueden arreglarlo tranquilo yo soy anti violencia es anti violencia? si odio la violencia me me repugna la violencia compañero me repugna me esta pegando como 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 como? una pregunta fuera de rol ¿sabe como puedo volver a poner mis gafas y mi gorro? hay un musculo para eso o algo como como? ¿sabe si hay algún musculo para ponerme mis gafas y mi gorro otra vez? si si yo lo puedo hacer con un musculo especifico a ver si sale con alguna... mi musculo reproductor masculino si queres te lo hago probar ¿sabe que? te pone las gafas de cheto la víbora McGrady se llama si me imaginé que iba a salir con una payasada de eso bueno ¿algún problema rey? vos sabes que estoy puesto para problema que onda? vamos a meter la violencia ah no no tranquilo yo soy anti violencia compañero hey yo jamás tocaría a un hombre colorado que te pensas que quiero tener mala suerte el resto de mi vida ni a palo bueno si me disculpan me voy me voy tranquilo odiando la violencia como siempre que Dios lo bendiga que Dios los bendiga muchachos eh oiga 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 y que el diablo les ponga oiga espera espera amigo el pene en la cola oiga que? que paso? no no pero yo no no yo jamás dije eso oiga nos quería llevar a dar una vuelta eeeeh no ha que te piensas idiota que soy una buena persona estas equivocado estúpido jamás fui buena persona y jamás lo seré che vamos a hablarle al niño ah voy a subir cuando estés uh a la mierda habla para el otro el pendejo cae en la tarde y yo ba de uh a la villa con mi gente y con mi pibe que olor a paz uh amigo este chavo me llega a conseguir las balas que yo quería olvidate que me ha golpeo la con todo tremenda uh si uy si uy no me la conté uy ya se la debo iré ¿como le va señorita oficial? muy bien usted que hace una oficial tan bonita como usted que hace una oficial tan bonita como usted en una patrulla tan fea como esa y es lo que me da el estado no quiere ir arrebatada dando vuelta en mi chipeta estoy trabajando caballero y está bien no me importa yo yo hablo con su jefe si quiere callate callate vos pelado de la concha de tu madre what the fuck sabo Eddie sabo no me corté el chorro calvo la concha de tu madre no me la conté mira lo que hace ahuyentate a mi amor pelado tu vieja embarazada pelado ojalá la cruz y le pueda pegar una rica patada en el bebé hijo de puta vos que dices amigo what? what? que chingo what? uuuh ahí está parado parado le voy a buscar a este gato que después se me cambia de ubicación me corto el chinguinopoli me corto como lo tengo yo te tengo yo te tengo yo lo veo sacando estoy adentro eh mandas ubicación que ni bien entro te veo y arranco con los cambios ya estoy amigas uuuuuh está el roger amigo te necesito me venís a buscar al aeropuerto porque no tengo este celular nada así me explicas un poco y la empezamos a pudrir eh llegue a pudrirla con vos uuuh viene ahí amigo yo justo estoy yendo a buscar algo de un rol pero a ver pará no me chupo un huevo ahí voy para allá pasa que no se donde es el aeropuerto amigo estamos más o menos igual de perdidos eh mancame que pregunto acá donde es el aeropuerto y te voy a buscar de una ya seguís ahí porque lo acabo de leer al mensaje uuuh amigo olvidate olvidate que me voy con el galáctico rover galacti el galáctico uuuh amigo estaba en la concha de la lora el sanguino pie este hijo de puta encima yo tengo este camión de mierda amigo que va más lento que tu vieja sin piernas arrastrándose como un gusano uuuh no no esta tan lejos esta acá ah de paso le compro un celo a rover así ya se lo llevo uuuh este gato de mierda donde esta a ver rover que dice dale amigo vamos a hacer una cosa te compro un celo y voy así ya tengo tu numero todo y por cualquier cosa ya estamos en contacto porque sin celo amigo es una paja te compro un celo y voy para allá te compro un celo y voy para allá en el mirador o sea que esta en lomas tu tu a ver a ver estoy abajo líder que onda habló el marquito navaja amigo no vi lo que pusiste y no se como ver lo que pusiste así que lo unico que tengo para decirte es chuparme la pija a ver tu mala subida es justo arriba donde hay una subida la concha de tu madre este chavo me la esta haciendo re difícil líder apa acá hay un puente zuli dejo la jipeta por aquí bien estacionada ahí esta perfectamente estacionada el que diga lo contrario es que me chupe acá la cola no se iba la mierda dale amigo esta mas bugal que esto la jipeta ahí por si alguien se hace loco y se arrebata y quiere dar vuelta lo pensá que soy gil que se compre su jipeta y se quiere dar vuelta la concha tu uy este uy what the fuck playa que vi un gil me la esta haciendo re larga este chupapija amigo bueno bueno ya fue amigo me chupe la cabeza de la pija voy a buscarla al rober de la pija que lo que la rinda voy a tocar la pija estos chupapijos no se hagan hay un cajón que no se hagan un cajón que no se hagan no se hagan que no se hagan que no se hagan y ahí se ríe larga este gato Acá es la tarde y yo pateo hacia la villa con sus jefes con mi pibe, que olor a pato, no aguantamos. Bueno, chupame la pija le pongo, que pensaba. No le cabía ninguna al edificio, olvidate. Te pensaba amigo, mucha vuelta me dice, tres ubicaciones me pasó el chupapija amigo. Se re larga el gino, boludo. Lo veo y lo cago a tiro. Se re pudría viste. Me apagalo, era piola choncito, pero bueno. Tremendo logitech. El niño Mau le dice. A ver que me dice el rover. ¿Qué pasa tan crack? Escuchame, estoy al lado, estoy en el aeropuerto, al lado de un polizonte que está como temblando. No sé qué le pasó. Y estoy ahí. Estoy ahí a la espera. ¿Te vas a dar cuenta? Porque es un oficial que tiene como Parkinson. No sé qué le pasó. Está como... Bueno amigo, estoy yendo, estoy yendo. Encima yo estaba en la concha de la lora. ¿Qué te iba a decir? ¿Qué onda? Ya te vestiste, ya te quedaste personaje y todo. No, no, no. ¿Te imaginas la que falta? Upa. Upa la lupa. La he olvidado. Pensaba que no se maneja. No. Si. No se manejara una mierda. No, si se. O no se. Uy, me olvidé de comprarle el celu. Es verdad. Bueno. Ahora lo voy a comprar con él. Lo que pasa es que el celu... Uy. ¿Me recuerdas perra? Ya te podré saltar, hija de puta. Amigo, no sé dónde es el aeropuerto. Robé, 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 robé. Uy, uy. Me acordé de joyas. A ver. Amigo, estoy en el aeropuerto pero no sé en qué parte está. Si querés ponés capi, pasame una foto del mapa, boludo. Del mapa de dónde estás. Así voy de una porque estoy dando unas vueltas. No me la conté que no tengo naftajuelis. La concha de tu madre, amigo. A ver si puedo cargar nafta. Decime que sí porque me corto la chinchilla de una. Por la calle de arriba, ¿eh, gente? ¿El aeropuerto? No tenía nafta, ¿no? Decime que sí. No tenía. Uy, sí tenía, amigo. La subí. La subí yo mismo. ¿Vos estás por la calle de arriba del aeropuerto? Opa. Está bien. Vamos a ir por acá entonces. ¿Por acá tiene que ser gente o no? Uy, sí, acá es. Oh, qué capos que son, macho. Bueno, idea mía fue, ¿eh? Toda idea mía. Nadie de ustedes me ayudó. ¡Roberto! ¡Rober, Robert, Robert, Robert! Me la conté que se fue la mierda. Uy, amigo, estoy acá donde te creaste el personaje, boludo. Pero no estás acá. ¿Sabés dónde es o te fuiste muy lejos de ahí? Uh, ahí lo vi. Ahí está el borrudo. ¿Qué onda, muchachos? Amigo, estoy con este que mirá cómo está. Me da miedo, boludo, ni rápido porque no sé qué le pasa a este boludo de arroz. Me da miedo. Uy, amigo, estoy exactamente ahí, no te veo, boludo. ¿O no es ahí? Ah, no, yo estoy con otros dos. WTF. Disculpa, amigo mío. ¿No has visto dónde está el sujeto llamado Robert Galati? Ja, supuse que no lo sabría. Gancho. Hola, amigo, ¿cómo estás? ¿No has visto dónde está el sujeto llamado Robert Galati? Supuse que no lo sabría. Gancho doble. No, este no se durmió. Tomás, ¿qué no se va a dormir? ¿Qué no se va a dormir? ¿Está Marquito por ahí? Mirá, Marquito, pego y desmayo. Soy de lo tuyo. ¿Vos sabés que sí o no? La concha de tu madre. La concha de tu madre, la concha de tu abuela. Dice el niño rapero. Está abajo mío. Dice que acá los pibes me están diciendo que estás abajo mío. Aguantá, eh. Eh, ¿qué le van a decir eso al Robert? Muchachos, eso es o no para el orto. En todo caso, estaría arriba de él. ¿Qué hace, crack? ¿No lo evita el Robert? ¿Qué no lo vas a ver al Robert vos? ¿Qué no lo vas a ver al Robert vos, gato? Uy, no. Cabeza de Penelope, amigo. Se fue a la mierda. Uy, la ambulancia. Señorita, yo no hice nada. Diría un hombre malvado. Lo que falta, que me caiga y que me muera. Que me caiga y que me muera. ¿Me tiro? Ah, retardo. Uy, boludo. A ver, la foto que me pasó del mapa. Vamos a compararla con la foto mía del mapa. Ah, está un poquito más para allá. Oigo, acá los pibes me dicen que estás en la misma calle que yo. Estás abajo. Ah, 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 ah. Ya está, ya está. Listo, listorti. José María, olvídate. José María listortorti. Eh, José María listurkiti porki. Ya sé dónde está. Ya sé dónde está. Falsa alarma, muchacho. Parece que locuré a este. Estoy arriba. ¿Cómo subís? O me tiro yo de cabeza. Ya fue. Ya fue bajo yo, entonces. Listo está donde está la ambulancia. Pará, pará, pará. ¿Me ves? Estás arriba de él. Estás arriba de él. A ver, a ver. Miren que está por acá. Si. Ahí está. Ahí está. Papuli. ¿Cómo dice que le va? Tiene que apretar la N para hablar, eh. Mantén apretada la N. Calvo. Ah, un tipo de pocas palabras. Vamos, vamos, vamos. Ahí está. Amigo, ahí está. Pero qué onda, boludo. Eh, ¿sabes más o menos algo? Tipo cómo se habla o algo de eso. Tiene Wi-Fi. Logro a Los Santos Net. Solo $49.99. ¡Ja! Se te ve un poco tímido, calvo. Anda, no te haré nada. Solo soy un hombre con una Range Rover. Dispuesto a matar a cualquiera. Ah, reggaeton es una Hammer. ¿O qué mierda es esto? No sé nada de auto. Para mí esto es un fitito. Fitopa es este. Mirá, recién comprado. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué idea, amigo? ¿Qué? Estás escuchando, pero vos no me escuchás a mí. ¿Qué hago? Aprieta la N, pero no me escuchás. Bueno. Apreta F9 un par de veces. Y fíjate que... Uy, banca. Lo voy a llamar. Cae la tarde. Y yo pateo. Voy a prender la cámara. Ahí te escucho. Amigo, ¿qué onda? Apreta F9. A ver. F9 un par de veces. Y hay un... Hay un círculo... Sí, viste. Fíjate que se te va haciendo un círculo azul. Sí. Dejalo bien grande. Ahí está. Ahora te escucho. A ver, habla. ¿No escuchas? Ahí te escucho. Ahí te escucho. Pero... Es que tengo que apretar F9. Ah, no estás apretando nada. Bueno, entonces hace una cosa. Pone escape. Sí. Anda, ajustes. ¿Configuración? Sí. Y anda donde dice... Charla de voz. Chat. A ver... Dice micrófono habilitado, no sé qué. Y donde dice modo de chat de voz. Apretá click ahí hasta que te diga pulsar para hablar. Porque vos seguro lo debes tener en voz activada. Pone donde dice pulsar para hablar. Listo, amigo. Ahí estoy. Listo. Ahora cada vez que hable tenés que apretar la N. Igual si tenés un mouse con un botoncito al costado o algo es mejor que después lo configures ahí. Pero por ahora apretá la N para hablar. Bien. Para... Quiero ver si me escuchás. Dale. A ver, apretá. ¿A mí no me escuchás? Sí, sí. Te escucho perfecto. A ver, ahora no apreté y habla. ¿Eh? Ahí está. Ah, listo. Ve, ahora no estás apretando entonces no te escucho. Ahí está, listo. Perfecto. Es corto entonces. Sí, por ahí. Así me das una mano a conocer esto. Dale, amigo. Más vale. Y quiero ser quilombo igual, eh. Dale, dale, amigo. Dale, vamos. Yo no hago nada de quilombo igual, eh. Dale, amigo, por ahí, amigo. Dale, amigo. Háblame por ahí. Inventate un nombre, algo, no sé. Tipo, cualquier cosa alguien te pregunta o decís que sos, no sé. Alguien. No, soy Ricardo. Uh, Montaner, olvidate. Dale, amigo. Ahí, ahí, hablo. Olvidate. 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 Ahí está, Ricardito. Vení. Acá estamos, amigo. ¿Cómo somos acá? ¿Cómo qué? ¿Cómo te llamas acá? Yo me llamo Eddy. Edificio. Eddy. 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 E-d-d-i. Mirá que no te estoy escuchando. Acordate de apretar siempre la N, eh. No, me están cagando a tiro. ¿Qué? ¿Qué? No. ¿Qué hace el chingón huencha? What? Amigo. ¿Por qué te tiró el chingón? Amigo, lo único que hice fue matar a dos oficiales en servicio, boludo. No. ¿Cómo van a reaccionar así, loco? ¿Por qué se pusieron así esos chingón? Tremendo chupachiche, amigo. Eh, está lleno de giles la city. No sé qué onda. Escuchame una cosa. Había recién un chabón que estaba temblando como una hoja, un policía que se puso a temblar. No, ese tenía Parkinson, compañero. Está lleno de esos sujetos por acá. Tremendo, boludo. El Vibra Vibra McLean le dicen a ese. Tener cuidado que eso es lo más peligroso por la ciudad. Parece un inofensivo, pero... Bueno. ¿Cómo hacemos ahora? Ay, quiero hacer algo. Vamos, vamos, vamos a hacer algo. Te voy a ir presentando la city. ¿Querés ir a una tienda de ropa y ponerte ropa? Me llevas de shopping? Dale, vamos. Si querés nomás, porque ahí estás medio default, viste. Entonces, medio raro. Bancame que me saco la camarita acá. Yo estoy en vivo, ¿sabías, no? Estoy en Twitch. Ah, ¿estás en vivo? Sí, sí. Hay saludos para la gente ahí, ¿eh? ¡Ea! Tranqui, son todos pelotudos igual acá. ¡Ea! Los re variados. ¡Escáme, eh! Mentira, gente. No son tan pelotudos. Solo un poco. ¡Ea! La re pudrí. Uy, la concha de tu madre. Contaba un poco de la regla acá. Y... Por lo que veo, te chupan gol los semáforos rojos. Sí, sí. O sea, este server, hablando posta, es súper serio, viste. Yo soy el único, así, re bardero, pero porque soy nuevo. Y vos... O sea, los que son nuevos bardean una banda. Así que, vos tranqui. Sí. Pero, nada. Acá... La gente es re seria, todo, pero te encontraron una banda de personajes, todo. Y, nada, amigos. Reglas. Hay unos comandos que tenés que usar. Con la T escribís en el chat, ¿viste? Y en el chat es para poner comandos. Tipo, pero eso todavía no lo uses porque no vas a entender una mierda. Ni yo lo entiendo todavía. Y... Con el F3, después lo apretas y ahí haces un par de bailes. Después, cuando te bajes, fíjate que te aparece un menú y te haces unos bailes y todo. Ok. Así que... Eso. Para. Ah, yo te iba a llevar a comprar ropa. Lo bancamos. Pero así una regla que tengas que saber, no hay ninguna. Ah, bueno. Una regla súper importante, ¿eh? Que es valorar la vida. Por ejemplo, no sé. Si vos estás... Si alguien te apunta con un arma, con la X, ¿viste? Levantás las manos. Y como que... No sé. Tenés que portarte bien, ¿entendés? Como... Tomarte la vida real más posible. Obviamente que... Qué sé yo. A veces yo... Yo me paro de mano y le pego a todo, ¿viste? Pero... Pero lo correcto sería no hacerlo. ¿Qué te pensás? Que van a tocar el mismísimo Eddy. Yo soy el miembro de la pandilla más peligrosa de la ciudad. Líder. ¿Qué pasa? Eh, me reparo de mano. Bajate, compañero. Bajate. Oh, pará que toqué cualquier cosa, ¿eh? Se lo puse la cámara como primer plan. Eh, la B corta me parece que tocaste. Ahí está. Claro, amigo. Ahí está. Mirá, apretá la X. ¿Viste? Esto es como... No, yo no lo hice. Está todo bien, amigo. Claro. Después apretá la G. Cuando hablás podés apretar la G y quedás más serio. Mirá. Sí, no. Escuchame, la gorda. La dejás con los nenes. Olvidate. No lo llevas al colegio. Acá. ¿Qué te pensás? Le dije que no lo vas a llevar al colegio. Cachetá. Sí, va la mierda. Cuando pinta que nos persiguen, nos quedamos ahí hablando como... Claro. Ahí te echa un silbidito. Tipo, como que vos no fuiste, ¿entendés? Todo legal. Vení. Yo te voy a hacer un hombre. Un hombre calvo. Y fachero. Gracias. Bueno.